Creo que nosotros queremos cerrar filas respecto a la conducción de Miriam Verdugo. Ella hoy día como mujer está a la cabeza de la democracia cristiana y yo creo que ella ha señalado una verdad sustantiva. No pueden haber militantes de primera o segunda clase atendiendo su apellido o de la familia que provienen. Y sentimos que de manera penosa, en este caso, Mariana Elwin de alguna manera abusa constantemente de ser la hija de Acosta de que efectivamente ella hace declaraciones o toma decisiones o acciones al margen de la institucionalidad partidaria. Y eso efectivamente es lo que desnuda Miriam Verdugo con sus declaraciones.